El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso. No es grosero ni egoísta, ni se irrita, no toma en cuenta el mal, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Música Llegaste a mi vida en un momento súper inesperado, porque ¿quién iba a pensar que iba a conocer a mi futuro esposo en una discoteca? Te vi e inmediatamente me llamaste la atención. Y menos mal que al día siguiente de verte tuve el coraje de ser yo la que te contactara. Yo sabía que tú eras el indicado para mí. Es que de verdad amo como somos, lo bien que nos llevamos, como tenemos frases o formas de hablar que solo tú y yo entendemos y que anotes todas mis ocurrencias para luego recordarlas. Es asombroso todas las experiencias que hemos vivido, todo lo que hemos crecido y aprendido juntos, como después de bastantes obstáculos logramos estar aquí en este momento. Porque de eso se trata esto, de cultivar la relación día a día y de aprender a ser tolerantes el uno con el otro, de estar siempre ahí para esa persona incondicionalmente sin importar las circunstancias. Y eso es algo que tú siempre has hecho, siempre has hecho, estar a mí en todo momento. Te quedaste a mi lado apoyándome en el momento más difícil de mi vida. Y así no te lo diga siempre, es algo de lo que siempre estaré agradecida contigo. Y no solo por eso te doy gracias, sino gracias también por entenderme, por ser tolerante conmigo, porque sé que soy una persona bastante difícil. Gracias por amarme incondicionalmente ayer, hoy y siempre. Qué suerte verte entre tanta gente. Qué suerte que fueras tú como eres. Qué suerte mis padres. Qué suerte mis suegros. Qué suerte nuestra familia. Qué suerte todos nuestros amigos. Qué suerte todos. Es que hoy parado frente a ti, soy el hombre más afortunado. Y reconozco mi suerte de estar contigo. Es que tú eres todo y más. Eres mi apoyo y motivación. Mi norte y mi destino. Mi consejera y amigos. Y la verdad es que no voy a perder más en este momento. Aunque sin tu hermana aquí en cuerpo, estamos algo contigo. Sin embargo, doy gracias a Dios por el aquí y el ahora, por el futuro y sus frutos, por lo vivido y por vivir, por lo decidido y por lo que estamos por decidir. Es que al final todos son decisiones. Qué carrera estudiar, con qué amigos compartir, qué camino tomar. Y de todas nuestras diferencias te escogí a ti. En todos nuestros inviernos a ti. En todos nuestros retos a ti. Porque en ti creí y en ti me lo. Por eso, hoy te prometo que no voy a limitarte. Que no te haré llorar. Y que no dejaré tantas tazas de café en el cuarto. Y digo sí a todo. Si quiero hacerte reír hasta que te duelen los cachetes. Si quiero viajar y perdernos en el mundo. Si quiero cocinar contigo y comerme tus divinos platos. Y otros no tantos. Como la torta de colifloro de España. Si quiero las travesuras, como casi nos descubren en el Tolón. Si al miedo, como cuando se incendiaba el edificio en Barcelona. Si al despiste, como cuando nos olvidamos toda la ropa interior en el tren. Si quiero el miedo de sentir que me vas a llenar la casa de animales. Si quiero hablar en nuestro propio idioma. Si quiero los momentos buenos y los malos. Si quiero enamorarte cada día. Si quiero ser el papá de nuestros hijos. Si quiero a todos. Si quiero. Porque algo si estoy seguro es que contigo hoy todo lo quiero. Reynaldo repite después de mí. Ay Reynaldo, te quiero Gabriela. As my wife, my partner, my best friend, I promise to take you to my heart as you are. as you will be. I promise to work you by your side forever. To go together with you. To honor and respect you. I promise to support your dreams. and to always be there for you. And to always be there for you for the rest of my life. I, Gabriela, take you Reynaldo as my husband, my partner, and my best friend. I promise to take you to take you to my heart as you are, as you will be. I promise to walk by your side forever, to grow together with you, and to honor and respect you. I promise to support your dreams and to always be there for you for the rest of my life. and to always be there for you. Gabriela, Gabriela, te doy este anillo. Con mi amor, un símbolo de la fuerza, la confianza y compromiso que tengo en ti. Con este anillo me uno a ti. Reynaldo, te doy este anillo como te doy mi amor. Es un símbolo de la fuerza, de la confianza y compromiso que tengo en ti. Con este anillo me uno a ti. Reynaldo, ahora puedes besar a la novia. Damas y caballeros, es un placer presentarles por primera vez al señor y señora Reynaldo y Gabriela Vida. ¡Gracias! ¡Gracias!